hola hola amigos edustanque plantas y peces canal de youtube acá un nuevo videito después de la lluvia de ayer espero que hayan visto el vídeo del el desarme como arme desarme y mostré los elementos del filtro de mi filtro de cómo trabaja mi filtro le hemos cambiado la guata lo había lavado para que vean cómo cómo es que está armado así que bueno espero que les haya servido tengan dudas alguno me lo dejan saber abajo en los comentarios y nada vamos a mirar un poquito ahora todo el tema de las plantas acuáticas que voy trayendo del río tienen las popó de los peces comieron copiaron por todo lado así que bueno tema tener en cuenta el estado del agua así que bueno acá tengo las calas que las dividí el otro día pues estaba en una planta muy grande quizás sobresaliera raíces bueno quedó media maltrecha pero ya va a ir agarrando otra vez después le corto las hojas feas e ir agarrando de a poquito la ranita con su lechuga y vienen creciendo los camalotes la ponderate también en grinda que está seguramente va a alargar flores dentro de poco el camalote viene creciendo viene creciendo también vienen creciendo acá los nenúpares hay un pimpollito que está por salir yo nunca he fertilizado ni he agregado tierra por eso debe estar más lento pero bueno ahí vienen creciendo igual ya los lirios y las calas dieron sus flores así que me tocará limpieza después sacarla y bueno acá tienen las semillas después así que es un tema después para tener en cuenta las semillas que van a ir creciendo las nuevas plantas bastante ventoso va a estar fresca la noche miren que lindo el camalote este este es el que tiene el tallo largo este es el del tallo largo que lo traigo de los arroyos internos del delta ven estos vienen agarrados al fondo y de a poquito va agarrando ritmo otra vez tienen el lindo verde que tiene el equisetum el color verde fresco lindo como van agarrando el jacinto del agua o el jacinto del agua o camalote los nenúpares cucharita del agua o lechuga del agua que vienen creciendo lindos el equisetum también lo puse en macetas ahí adentro viene creciendo el papiro vienen saliendo todas las ramas nuevas corte todas las viejas voy a ver si puedo dividir un poco la planta después para meter una maceta dentro del agua allá un costadito pero adentro del agua quiero poner una así que bueno acá están las preciosas las orquídeas voy a pasar a mostrarle un poco las achiras las cintas ven acá sigue la cala también que también es esta la grande que les comenté bueno ahora poquito se va a ir recuperando las raíces de nuevo las que traje del río estas las voy a poner en una macetita también ya las dentadas estas están muy lindas pinitos del agua están espectaculares oxigenadores estas las cucharitas vienen creciendo de a montones ven todas las chiquititas nuevas pocos días cubre todo así que bueno el filtro de pantano está medio raleado le hemos dado saque hemos vendido bastante plantas pero al estar no tener trabajo hace falta acá hay más plantas acuáticas que tengo preparadas juncos que arrancó la sudestada ahí están agarrando con un poco de arena y tierra están empezando miren un pinito de agua chiquitito ahí abajo y a poquito van a ir agarrando burguigias cabombas hay acá adentro miren lo que es esta belleza este es el tapizante esos que voy encontrando en las piedras en el río me voy trayendo de a pedazos y voy armando me armé esta islita